A mí me parece que usted lucha, lucha, es bueno, ¿no? Por los 450, lucha. Sin saber en el fondo si se pueden dar o no, pero lucha, es verdad. Se pueden dar. Bueno, esto después ya vamos a cerrar los números. Primero lucha, está bien. Segundo, ¿cómo lucha? Yo creo que usted lucha por los 450 y por un lugar para usted también. ¿Lugar para dónde? El lugar de la televisión, el lugar... No, está equivocado. No, no estoy equivocado. No, 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 está equivocado. En eso, en eso... ¿Usted quiere un lugar protagónico? No, la televisión viene a mí. Nadie que no quiere un lugar protagónico. Yo no la llamo a la televisión, ¿eh? No se pone al frente de un grupo y va y histéricamente grita, grita y grita y va y va y va. Bueno, iba a decir una palabra mal. No nos dan pelota. Bueno. No nos dan pelota. ¿Usted cree que gritar no le van a dar más pelota? Y bueno, no sé, nos hacemos escuchar. ¿No se puede hacer las cosas sin gritar y sin pegarle con los zapatos a un policía? No, no le pegué a un policía. ¿Y si yo lo vi allá? A un servicio le pegué. Ah, bueno, a una persona, a una persona. ¿Eh? A un servicio, ay, que somos delincuentes. No sé, yo no sé ni qué son los servicios. Yo tampoco no sé lo que son los servicios, pero... ¿Usted está satisfecha de los 62 años ir a la calle con zapatos y pegarle a la gente para encontrar una mejora? Yo voy a estar satisfecha cuando me pongan los 450. El presidente puede ponerlos. Si él me pone los 450 y nos quedamos en nuestra casa. Pero, Norma, esto no es un banco donde el presidente dice, saco los 450 y no, 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 plata. Ay, plata. Pero yo creo que ya se han dado muchas explicaciones de demagogia con otros gobiernos y aquí no es tan fácil. Creo que la explicación merece que usted por lo menos la entienda. Y yo quiero que usted luche. ¿Quién no quiere que usted luche? ¿No hay otra forma menos histérica de luchar? Donde usted sea menos protagonista. ¿Por qué tiene que ser usted la protagonista? Pero, ¿qué hago yo de mal? Y si están todos los días, en todas las pantallas, en los diarios, en las revistas, gritando, gritándole al presidente esto, al ministro aquello, pegándole a lo que usted dice... Porque no nos dan pelota, como le digo yo. ¿Y qué consiguió? ¿Qué consiguió? Hoy mire lo que conseguimos. Hoy no lo que conseguimos, que el ministro del interior nos va a atender. Pero si el ministro le iba a atender igual. No, 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 no nos iba a atender, no nos iba a atender, porque cuando él no era nadie, decía Normita, Normita. Se bajaba del coche y todo, me decía Normita, se lo digo. Y hoy la llamó y la recibe, ¿qué diferencia hay? Bueno, pero antes no nos quería recibir, teníamos que ser, tuvo que hacer todo eso. Así que usted cree que el método es esto, ir a provocar para que la reciba. No, no, no digo que es eso, pero que nos escuchen, sí. Pero la han escuchado y la van a escuchar, yo estoy seguro que el ministro la recibe bien. El presidente hace dos años que le venimos a pedir una entrevista, ¿por qué no nos recibe? Normita, querida, el presidente no puede recibir a todo el mundo. Si somos civilizados, pero en dos años no nos puede recibir, Mario. La va a recibir el ministro, por ahí es el primer paso, por ahí es un primer paso, por ahí después sí la recibe. Pero usted también tiene que dar muestra de civilidad para que la reciba. ¿Y qué soy? ¿Ahora soy salvaje con usted? Ahora no. ¿No estoy hablando bien? Ahora es bueno. Ahora conmigo no. Yo me pongo nerviosa cuando, sí, cuando me tiene que... ¿Cómo consiguió este rol de protagonista al frente de los jubilados? ¿Cómo lo consiguió usted? ¿Cómo hizo? Yo no hice nada. A mí los jubilados me eligieron. A mí. Yo no soy nadie. Yo quiero mi 450 y me quedo en mi casa. Soy de cárnico, eso, como el señor que está dirigiendo una organización. Bueno, yo soy de cárnico. Yo creo que si a usted le dan 450 u 880 va a seguir igual. No. Porque si no hace esto se muere. ¡Póngalo! Se muere. A usted le gusta ir al frente de 30 o 40, le encanta. Saldré, saldré a luchar por otra causa, saldré a luchar por los niños que no tomen. Está bien. Porque usted se siente bien, usted, así al frente, peleando, ¿no? A mí me gusta la pelea. Esta es el ruta, además. Me gusta la pelea. Si usted se preparó. No peleé ahora sola, siempre peleé por la justicia, ¿eh? No peleé ahora sola, siempre peleé por la justicia.